saludos a todos nuestros amigos que están siempre conectados a tu canal de GQ Racing TV es un placer estar acá nuevamente con ustedes y estamos acá informándoles de primera mano sobre cómo se encuentra acá El Salvador ya en esta cuarentena estamos en el segundo día y vamos bajando acá por la calle acá la Alameda Roosevelt siempre con la compañía excepcional de Don Gerardo Quijada, bienvenido Don Gerardo Hola amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal GQ Racing TV te hacemos una atenta invitación para que compartan nuestra información a todos los hermanos salvadoreños en el interior del país y también a los que nos sintonizan en todos los países centroamericanos los países vecinos y en cualquier país, en cualquier rincón del mundo donde te encuentres para ahí llegamos verdad, a todos los salvadoreños para que vean cómo se encuentra nuestro país cómo está la capital, estamos bajando por la Alameda Roosevelt como ya lo decía Julio estamos aproximándonos al parque Cuscatlán vemos cómo está aquí el hospital Rosales, un poco lleno de vehículos, ambulancias estamos viendo que todo está cerrado totalmente como lo ha mandado el presidente de la república Nayib Bukele, estamos todos los salvadoreños obedeciendo ya decíamos pues que el transporte colectivo se encuentra pues con muy pocas personas en el interior hay muchos controles policiales y todos están verificando pues que las personas no se vayan de sus casas no salgan si no es estrictamente necesario solo las personas que están autorizadas a trabajar las personas que van para el supermercado a hacer sus compras y las personas que tienen que ver con el ramo de salud, farmacias y otros lugares que tienen relación verdad, ventas de implementos médicos y cosas relacionadas al tema de la salud estamos viendo pues que si la gente va al supermercado en algunos retenes pues le piden el ticket que comprueba que viene del supermercado así que como les decimos hermanos salvadoreños no es bueno y no vale la pena arriesgarse y salir si no tienen nada urgente que ir a hacer así es, estamos viendo acá el recorrido justamente vamos pasando acá la intersección de la calle Rubén Darío vamos viendo acá el tráfico y se ve un poco más fluido que el día de ayer este es el segundo video que hacemos el día 2 de la cuarentena decretada acá por el presidente Nayib Bukele en El Salvador tomando las medidas de prevención para que esta pandemia del COVID-19 no afecte a los salvadoreños de manera drástica y brutal ya que se han tomado medidas para prevenir y no lamentar la situación como bien lo dijo el presidente es mejor tomar medidas rápidas y que puedan tener en cierto punto sus errores y ir mejorándolas en el camino que tomar decisiones bien pensadas y tardías que al final van a ser demasiado lamentables los resultados hoy hemos visto Julio y hermanos televidentes hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal les invitamos a compartir esta información ya que donde hay un salvadoreño hasta ahí llega nuestro mensaje porque todos estamos con la esperanza de saber y conocer de primera mano cómo está nuestro país estamos viendo y conocimos pues la información de cuántas personas fueron detenidas como dicen hay mucho más detenidos que la gente que está infectada ya que solamente tenemos el aviso de tres personas infectadas del momento no sabemos qué pueda pasar pues sabemos que esta semana es crucial es bien importante ver si van a resultar más personas más hermanos salvadoreños pero haciéndoles el llamado también a todas las personas que pasaron por puntos ciegos que llamen a las autoridades para que sean chequeados por cualquier síntoma que tengamos ¿verdad? sabemos que en los primeros días esto es asintomático ¿verdad? pero si tenemos pues temperatura o una tos que la consideramos extraña debemos buscar las autoridades de salud y reportarlo estamos llegando acá a la calle de la Rubén Darío estamos viendo acá el tráfico los vehículos están trabajando al 50% de su capacidad por normativa ya del presidente por esta cuarentena que ha decretado es decir el transporte colectivo nada más puede subir o tener la mitad de la capacidad de pasajeros con que puede viajar está siendo revisado en cada uno de los retenes policiales que se han colocado en todo el país estamos viendo también acá policías que andan en las calles verificando acá podemos ver las imágenes estamos bajando acá por la calle Rubén Darío y desde allá invitarles para que puedan suscribirse darle like y compartir todos los videos ya que los vamos a tener informados de primera mano este que es tu canal es tu canal GQ Racing TV estamos aquí a la altura ya del parque Hula Hula llegando a Catedral vemos como todos los comercios están relativamente al 100% cerrados solo funciona y trabaja la gente que tiene que ver con el servicio de alimentos para llevar verdad porque no hay ningún comedor ni ningún lugar que esté prestando servicio a clientes en el lugar puntual así que todos vemos como los salvadoreños han acatado las indicaciones y todos estamos haciendo caso esto es bien importante porque no queremos ser como un país emblemático de los ya conocidos como Europa y allí pues Italia y España han sido sumamente afectados decían pues que el epicentro en Latinoamérica está apuntando hacia Estados Unidos y debemos tener mucho cuidado verdad con todas las personas que viajaron en las últimas tres semanas deben de cuidarse protegerse y si tienen algún síntoma pues deben reportarlo a las autoridades es correcto muy importante tomar estas medidas y recordar que solo una persona por familia puede salir y puede realizar las compras en un máximo de dos veces por semana es un máximo si usted las puede realizar en una sola vez por las compras para todas las semanas muchísimo mejor aconseje siga la recomendación para que no tengamos más casos de COVID-19 estamos viendo acá la plaza Gerardo Barrios que se encuentra completamente sola hasta con cinta amarilla para que no puedan cruzar estamos viendo acá toda esta parte y comentémosles también parte del recorrido para que la gente que está viendo en este momento se pueda mantener y sepa hasta dónde nos vamos a dirigir para que puedan conocer vamos a ir a recorrer partes importantes del centro el centro histórico y luego nos dirigiremos por el Boulevard Constitución vamos a llegar hasta el municipio de Apopa ahí recorreremos en el centro de Apopa para ver cómo está el ambiente cómo están las calles y para que veamos de primera mano todos los salvadoreños cómo está nuestro país ya que sé que donde quiera que te encuentres en tu cantón en tu pueblo en tu ciudad en tu comunidad en el país que estés obviamente pues tenemos el corazón aquí en El Salvador y estamos pues pendientes de todo lo que está aconteciendo todo lo que está sucediendo en nuestro país de El Salvador así es recordar también que las entidades financieras siguen laburando así como los restaurantes de comida rápida siguen laburando se encuentran con una reducción de todo el personal con que ellos cuentan pero la economía del país sigue a flote sigue saliendo adelante recordarles también y hacerles mención que GQ Racing TV como una empresa con responsabilidad social y comprometida con nuestra población también se encuentra brindando este respaldo a todas las personas que son aseguradas ya que también brindamos nuestro aporte a patrullas de la PNC a Cruz Verde salvadoreña como bien ustedes lo saben y en fin a muchas entidades que brindan servicio en esta época así que nosotros como GQ Racing Sport nos sentimos muy orgullosos de estar y permanecer y poder desapoyar eso sí solo con las emergencias emergencias nada más que tengan con sus vehículos GQ Racing Sport está a la orden para apoyar y apoyarlas a todos ustedes que salen día a día y siguen luchando para que la economía de nuestro país siga adelante si Julio tenemos 5 puntos en servicio es importante que los clientes lo sepan estamos brindando servicio en pasatiempo Lourdes en Zaragoza esto queda pues carretera al puerto de la libertad en el Boulevard Constitución en la Panamericana los alrededores de Multiplaza estamos en Apopa y estamos en zona norte Chalatenango verdad y como tú bien lo decía pero brindamos servicio a clientes asegurados y es por eso pues que estamos de servicio verdad recepcionamos grúas las 24 horas en el taller de Santa Elena porque obviamente pues si andan carros afuera una emergencia un choque esas cosas a veces no se pueden evitar y por eso nosotros estamos brindando el servicio porque tenemos conexión directa con las compañías de seguro más grandes del país así es así que los invitamos para que se mantengan acá siempre conectados junto a nosotros somos Hey Curricin TV dale like comparte este contenido desde el momento ahorita que en la cajita de comentarios nos dejes tu comentario sugerencia recomendación que lugar quieres que visitemos y sobre todo pedirte para que informes bien a tus familiares que le des like que comparta este contenido que hagamos viral este video para que la gente se de cuenta que realmente El Salvador sigue adelante y seguimos haciendo cosas muy buenas aquí vemos Julio como se encuentran estamos sobre el Boulevard Venezuela siempre decimos pues poco tráfico muy poco tráfico algunos vehículos particulares seguramente pues son taxis Uber algunos pocos taxis de los tradicionales amarillos vemos como ningún comercio ningún establecimiento se encuentra abierto porque en cualquier lugar Julio donde esté abierto llega la policía de inmediato y te interrogan si tienes autorizado trabajar de lo contrario te exigen cerrar colocar cinta o cerrar puertas porque nadie que no tenga una autorización del gobierno deberá ni se le permitirá trabajar es correcto así que aquí estamos viendo este recorrido vamos llegando justamente acá a los cementerios estamos viendo acá como se encuentra el tráfico completamente un poco decir desolado un tráfico bastante fluido solo vemos acá motocicletas que son para repartir a Uber Eats bueno una pequeña cápsula de publicidad estamos viendo acá vemos a este motociclista que va trabajando para llevar su comida todas estas empresas que son para repartir comida y alimentos siguen trabajando la economía del país no se ha detenido hay muchos planes que el presidente Nayib Bukele ha llevado y está realizando para el bien del país y vamos a ver también cómo se realiza este proceso que se viene que también le va a entregar 300 dólares a las personas que consuman menos de 150 kilovatios en su recibo de energía eléctrica y como dijo Julio para todos los que nos sintonizan nuestro presidente lo dijo muy claro van a haber errores claro que van a haber errores pero en el camino pues el gobierno lo va a ir corrigiendo para que todos estemos a gusto que va a haber gente pues que va a renegar que no le va a gustar si lo sabemos verdad pero mira cómo están los países europeos los países grandes donde realmente pues fue el epicentro que dice la gente en Italia da declaraciones de que si el gobierno hubiera tomado acciones inmediatas prudentes como lo ha hecho El Salvador otra historia estaría sucediendo en este momento en Europa y sobre todo en Italia ahora estamos viendo pues que si el epicentro se ha trasladado en lo que es Latinoamérica para Estados Unidos tenemos ver y debemos estar claros verdad cómo se nos puede venir a El Salvador la prevención que debemos tener así que las medidas que nuestro presidente ha implementado Julio son muy acertadas y son muy aplaudidos por gente de la comunidad internacional y gente que verdaderamente sabe y conoce respecto al tratamiento de esta pandemia que nos está aconjando a todos los salvadoreños y a todo el mundo Julio no solo aquí en El Salvador verdad sino que donde sea que se encuentre un salvadoreño en cualquier país del mundo ahí está desesperado angustiado preocupado pensando en sus parientes en su querida familia que tiene aquí en el país y cómo no Julio cómo no vamos a estar si nosotros acá nos sentimos con la preocupación aún teniendo nuestras familias acá ya no digamos la gente pues nuestros hermanos salvadoreños que están fuera que están en Estados Unidos en Canadá en cualquier parte de Europa donde quiera que se encuentre Julio ahí está la preocupación de nuestros hermanos salvadoreños por sus familiares verdad porque obviamente uno lo que más quiere pues es la familia así es estamos haciendo este recorrido estamos está llegando acá a la intersección justamente del hospital Rosales para que todos ustedes puedan ubicarse puedan ver cómo se encuentran las calles las rutas de buses que están circulando con normalidad pero como les mencionamos trabajando con el 50% de su capacidad porque no pueden ir los buses saturados yo creo que ni el 50% Julio vemos bien poco de transporte para mi criterio pues quizás un 20% porque si puede ver cada vehículo de transporte colectivo cada bus o microbus pues anda 4 o 6 pasajeros algunos ninguno o si acaso uno o dos personas entonces creo yo que el transporte ha sido mermado como en un 20% así estamos viendo acá esta calle justamente enfrente del hospital Rosales estamos viendo y los invitamos para que desde ya le den like se suscriban sean parte de este de este contenido y sobre todo que le den like somos GQ Racing TV continuamos sobre la 25 avenida norte nos dirigimos hasta el sector del hospital Blum y ahí pues haremos algunas tomas y luego nos dirigiremos a Popa para que veamos y vean nuestros hermanos salvadoreños cómo se encuentra en la actualidad de la capital parte del centro y las zonas de sus alrededores pues y que veamos pues que obviamente el transporte pues está bien poco muy raro como decimos muy escaso y así se ve pues poca gente pocos peatones solo a las personas que están íntimamente involucradas con los sectores o las empresas autorizadas bueno y estamos dando acá este recorrido estamos justamente acá llegando a la parte del hospital Blum estamos viendo la ex embajada a donde fue la ex embajada para que todas las personas que nos están viendo ex embajada americana ex embajada americana para que todas las personas que nos están viendo se puedan ubicar vamos llegando acá justamente este al hospital Blum a la universidad nacional también y vemos también el tráfico cómo se mantiene en esta zona de acá también poca fluidez de vehículo de tráfico y de personas se ve muy poco realmente en las calles todos los hermanos salvadoreños debemos obedecer y debemos aconsejar a nuestras familias los que tienen pues su familia y están en el exterior deben aconsejar que sus familiares deben acatar y seguir las disposiciones del gobierno porque todos unidos colaborando todos vamos a lograr que el coronavirus o COVID-19 como se le está mencionando pues tengamos como un mejor control y podamos controlarlo valga la redundancia que el gobierno pueda controlarlo de manera eficaz y efectiva para que no se nos contagien muchos hermanos salvadoreños y todos cuidemos de nuestra salud y así pues como decían ¿verdad? ¿qué sirve es una economía funcionando si no tenemos la salud ¿verdad? o sea que lo más importante que debemos cuidar en estos momentos es la salud mira Julio hemos llegado a la universidad nacional la universidad nacional y sus alrededores vemos también en las calles acá que se encuentra poco tráfico vemos poco tráfico en verdad de todas las personas que se encuentran pero sin embargo recalcarles que como salvadoreños estamos saliendo adelante estamos saliendo a luchar y estamos dando esta batalla para que podamos salir adelante como salvadoreños solo juntos vamos a poder vencer y erradicar esta pandemia que ha llegado acá a nuestro país hasta la fecha nada más tenemos tres casos confirmados por las autoridades y tenemos alrededor de más de 100 personas detenidas por no acatar las indicaciones de la cuarentena es muy importante de que tomemos con seriedad estas medidas que acatemos las indicaciones del gobierno y que como salvadoreños responsables nos quedemos en casa asignemos nada más a una persona para que realice nuestras compras luego lo importante en este punto es sobrevivir luego habrá tiempo para levantarnos tal cual lo dijo el presidente primero salvémonos y luego va a haber tiempo para levantar nuestra economía y él prometió hacerlo así que la fe debe estar puesta en Dios primeramente y sobre todo acatar las indicaciones para buscar salir adelante bueno señores estamos acá de la zona de la gloria justamente adelante del boulevard constitución y estamos viendo acá estas imágenes que están a las afuera del supermercado vemos acá como se encuentran los vehículos haciendo fila haciendo fila para poder ingresar ya que se está restringiendo el ingreso de personas solo se deja ingresar de 10 a 20 personas es el número máximo que se deja ingresar acá a las instalaciones de Walmart estamos viendo acá toda esta parte de cómo las personas están tomando las medidas preventivas para no contraer el COVID-19 vamos a hacerles este recorrido que justamente llegaremos hasta el lugar de Apopa vamos bajando acá vamos a bajar toda esta carretera hacia el rondel integración vamos a llegar y les vamos a mostrar para que ustedes puedan ver de primera mano cómo se encuentran las calles de El Gran El Salvador seguimos viendo la carretera por ahí vimos el control del ejército cómo está control a ambos lados y vamos aquí llegando pues alrededor de la integración para que veamos cómo se encuentra todo cómo está el ambiente nos dirigimos hacia Apopa y vemos que el tráfico obviamente pues está bien poco bien lento hay muy pocos vehículos y motocicletas circulando y obviamente pues es solo los hermanos salvadoreños que tienen que salir porque efectivamente se encuentran trabajando o que van en compra en búsqueda de compra de sus alimentos o medicinas así que vemos cómo todos están acatando las disposiciones del gobierno ya sabemos las medidas sanitarias que hay que implementar ya sabemos los cuidados ya hay mucha información en redes sociales y sabemos cómo funciona y cómo se desarrolla el COVID-19 así que todos debemos de acatar las disposiciones y seguir instrucciones ahora bien si alguien pues ve a alguien con síntomas o algún vecino pues que sabemos que estuvo de viaje y conocemos la manera cómo denunciarlo es importante que todos acatemos las disposiciones y a quien haya que denunciar hay que denunciarlo porque con esto estaríamos contribuyendo a la salud de todo el país bueno vamos ingresando ya aquí justamente incorporarnos sobre la troncal del norte vamos a ir ingresando ya justamente acá en el municipio de Apopa estamos viendo acá el tráfico allá en la parte de Apopa estamos viendo cómo se encuentra este redondel estamos viendo acá poco poco la verdad el tráfico tráfico que estamos viendo y estamos viendo acá siempre los buses que se encuentran bastante bastante esporádicos el transporte colectivo es bastante poco que está trabajando a un 20% y vamos llegando ya justamente a la principal acá de la parte de la zona de Apopa si estamos en la troncal del norte ya aquí estamos viendo pues cómo se desarrolla la construcción de este mega centro comercial que en los próximos días estaba anunciado que van a aperturar vemos parte del ejército ahí con otro retén la construcción del centro comercial se ve que no se ha detenido esto continúa tenían la apertura para el mes de abril veremos verdad si obviamente pues va a haber que esperar las nuevas indicaciones y que el país ponga pues sea puesto en marcha nuevamente y esto pues obviamente va a ser después de que el problema del coronavirus se nos vaya verdad no sabemos cuánto tiempo iremos a estar con las limitantes de no salir a la calle no salir libremente y no abrir los establecimientos comerciales así que estamos viendo aquí estamos llegando a la parte del pericentro Apopa esta es la parte como lo más importante Julio esta es la parte central ya de este municipio vemos todo pues con total tranquilidad y bien poco tráfico no hay mucha gente vamos a ver si entramos un poquito a la parte central de el pueblo de Apopa y a ver cómo se encuentra los de sus habitantes comercio y nos imaginamos que va a ser una situación similar a lo que ya observamos Julio porque en el centro histórico de San Salvador estaba así con muy poco tráfico muy pocos peatones pocas personas obviamente solo los que se necesitan los involucrados verdad estamos viendo aquí pues el transporte colectivo enfocámelo por favor aquí se lleva un poquito más de personas y hay personas que han salido a revisar sus compras acá cerca del municipio de Apopa gente que es parte de la comunidad que es de esta zona y parte del mercado Julio parte del mercado de Apopa funciona en las calles entonces estamos viendo pues que la parte del comercio aquí pues también está prácticamente cerrado no hay mucho verdad hay bien poco pocos peatones pocas personas pocos hermanos salvadoreños buscando pues sus comidas sus alimentos vemos que las calles están algunas avenidas pues cerradas vamos a tener que hacer un retorno acá y vamos a ver por donde podemos explorar un poquito seguimos acá por la calle principal de Apopa estamos viendo acá el tráfico vehicular un poco la verdad un poco un poco más fluido que lo que veníamos viendo en las calles anteriores vamos a hacer acá un ingreso a las calles que son del interior ya del municipio estamos viendo acá toda esta gente que está abasteciéndose de productos y está realizando compras recordarles y hacerles mención solo es una persona por familia que puede realizar las compras y lo puede hacer un máximo de dos veces por semana así que a tomar las medidas hay que prevenir solo son 30 días los que se han decretado de restricciones de restricciones ve ahí como está la policía vemos acá la policía haciendo sus si le hacen interrogatorios consultan viendo acá la verificación de todos los procesos estamos viendo acá como se encuentra toda esta parte del interior de Apop vemos también las calles que sirven como el mercado están completamente cerradas restringido restringido correcto y estamos viendo acá pocas personas realmente afuera de sus viviendas abasteciéndose de pocos productos hay algo muy importante Julio y hermanos salvadoreños que nos sintonizan a través de nuestro canal GQ Racing TV vemos como nuestro país pues obviamente ha sido paralizado todo está paralizado porque lo único que se puede salir pues a comprar alimentos a comprar medicinas por cosas de extrema necesidad por urgencias pero es comprensible verdad porque todo el mundo se encuentra así el mundo entero está en las mismas condiciones algunos algunos países y ciudades están peor que nosotros pero y esto pues obviamente debemos comprenderlo porque en este momento como dijo nuestro presidente lo más importante lo más fundamental en este momento es resguardar la vida la salud y cuidar a nuestros hermanos salvadoreños verdad las familias porque la familia debe mantenerse unida y tomando las precauciones de salud de higiene que han recomendado las autoridades de salud las involucradas para que pues estemos pues tranquilos en nuestras casas como dicen si no necesita salir no debe salir y mantenernos todos pues cuidando de nuestros familiares y nuestros seres queridos así es bueno señores ha sido un placer estar acá nuevamente con ustedes los invitamos para que estén pendientes siempre de GQ Racing TV tu canal que le des like que te suscribas y que estés pendiente de todo nuestro contenido porque te vamos a seguir informando de la mejor manera así que te despide este Julio García y también tenemos acá para la despedida a Gerardo Quijada si Julio y hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal los invitamos a que se suscriban que compartan la información que le den like y que esta información pues la hacemos con el mejor cariño y respeto hacia todos pues para que veamos en qué condiciones y circunstancias se encuentra nuestro país y cómo estamos todos verdad todos mantenemos la fe y debemos crecer en la fe verdad pero todos mantenemos la esperanza de que primeramente Dios esto pronto va a pasar y nos vamos a superar es importante que todos los salvadoreños unidos busquemos la manera de sacar este país adelante siempre los salvadoreños somos luchadores trabajadores emprendedores y este mensaje pues para todos un mensaje alentador de que no nos desesperemos que mantengamos la calma primeramente Dios saldremos de esta y todos unidos sacaremos el salvador adelante así es bueno de esta manera vamos llegando al final somos tu canal GQ Racing TV déjanos tu comentario comparte nuestro contenido dale like y sobre todo hagamos viral esta entrevista para que mostremos que en verdad el salvador si puede salir adelante y y y y y y y y